El pasado viernes 7 de mayo, Colombia Líder y la Fundación Conrad Adenauer realizaron el lanzamiento oficial del curso Financiación para Proyectos en el marco de regalías, dándole la bienvenida a los 40 becarios de este proceso de formación de la Escuela de Gobernantes, quienes tras un proceso de convocatoria y evaluación de postulaciones, fueron seleccionados para capacitarse en la formulación, presentación y ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Al respecto, Karen Labrador Araujo habló del compromiso de los becarios con sus territorios. El compromiso que ustedes tienen hoy es de formarse, de jalonar recursos para sus entes territoriales para que eso nos permita tener desarrollo. Es importante mencionar que los becarios se formarán en representación de cuatro gobernaciones, 23 alcaldías, cuatro corporaciones de consejos, tres organizaciones educativas, dos entidades nacionales y 14 organizaciones sociales y o fundaciones. Estefan Rey, representante de la Fundación Conrad Adenauer en Colombia, exaltó la pertinencia de contar con la participación de diferentes actores en este curso. La capacitación de los gobiernos locales es un elemento importantísimo para la democracia como tal y para el desarrollo sostenible. Porque ustedes están ahí donde se plantean los desafíos cotidianos, donde están directamente en contacto con los ciudadanos, conocen exactamente las demandas, las necesidades y tienen que buscar soluciones muy prácticas para estos desafíos. De igual forma, el lanzamiento contó con la participación de Andrés Mariño, director de regionalización de la Universidad del Rosario, que será la institución educativa a cargo del proceso de formación. Precisamente, Mariño habló sobre las expectativas del curso y su pertinencia. Necesitamos, y nos lo planteábamos con Karen de Colombia Líder, personas que estén capacitadas para poder desarrollar y diseñar proyectos de regalías que estén alineadas en consonancia con las necesidades de cada una de las regiones, de los municipios, de las ciudades, y así poder dar una respuesta que permita que a través de estos recursos de regalías podamos modificar y transformar realmente cada uno de sus municipios. Finalmente, Rolando González y Hernán Cortés, dos becarios del curso, compartieron con los participantes sus principales impresiones sobre el proceso de formación que inició luego de finalizado el evento de lanzamiento. Me siento muy feliz de ser parte de esta convocatoria, de haber sido uno de los seleccionados, uno de los becarios a este programa tan importante. Creo que este programa puede fortalecer mucho las habilidades que tenemos en los municipios. Yo vengo de un municipio de sexta categoría donde la cofinanciación es muy importante y donde el control político y ese ejercicio en los proyectos, en especial a las oficinas de planeación y a los bancos de proyectos, son de vital importancia para el desarrollo de las actividades de nuestro territorio. El participar en este importante curso que trata la financiación para proyectos en el marco de regalía, la expectativa es amplia, muchísimo. Toda vez que como comunidad de esa Colombia rural dispersa, presentamos muchísimas necesidades. Colombia Líder, 15 años fortaleciendo la democracia desde y para las regiones.